Bien mis amigos, nos encontramos nada más y nada menos que a la entrada, justo aquí a la entrada de la sindicatura de Himalda. Allá al fondo se ve la iglesia de la sindicatura de Pueblito. Y bueno, pues muchos se preguntarán, ¿dónde fue sepultada la Quilbertona? ¿Dónde fue donde sepultaron a Quilbertón, como dice el corrido de Acubia? Pues les informo para todos los fans que fue sepultado aquí en el Pueblito, justo en la sindicatura de Himalda, que enseguida se lo vamos a mostrar. Y bueno, pues fue un evento muy nutrido debido a que tenía muchos fans, no solamente en el estado de Sinaloa, sino en varios estados de la república. Y por supuesto también fuera de México, vinieron a presenciar lo que fue el velorio y el momento en que fue sepultado Quilbertón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas personas dirán, ¿dónde fue enterrada la Quilbertona? Pues fue enterrada en el Pantío de la Sindicatura de Himalda. Este es el Pantío y enseguida vamos a tener la oportunidad de mostrarles la tumba, por supuesto con mucho respeto a sus familiares, con mucho respeto al señor Fabel, también a todos los cercanos de la Quilbertona, ¿verdad? Y lo hacemos en el ánimo de que sus fans sigan, sigan de cerca todo lo que tiene que ver con la Quilbertona, ¿verdad? Y bueno, los invitamos pues a que nos acompañen para visitar, lo que estoy diciendo, el lugar donde están descansando los restos de la Quilbertona. Bien mis amigos, les decíamos que aquí a la Sindicatura de Himalda, precisamente en este Pantío, que está ubicado a la salida a San Alona, es donde descansan los restos de la Quilbertona. Este video lo hacemos con mucho respeto, con mucho respeto a sus familiares, con mucho respeto a la gente cercana a la Quilbertona, al señor Fabel y demás. Y bueno, mucha gente se pregunta, ¿dónde fue enterrada la Quilbertona? Decían, va a ser enterrada para un lado, finalmente se decidió que fuera aquí, bueno pues aquí está. Y dijo Pabel, cuando estuvimos en el momento de hacer entierro, vamos a estar aquí, este, muy pendiente para que la gente que quiera venir a visitar el lugar, lo haga. Vamos a construir algo por aquí, vamos a dejar la llave encargada con alguien, así dijo Pabel, para que si alguien quiere entrar a este lugar, lo haga. Y bueno, pues nosotros hacemos este video con mucho respeto para todos los fans, para todos los seguidores de la famosa Quilbertona. Saludos cordiales a toda la gente que estuvo muy pendiente, muy de cerca de sus videos y sobre todo que estuvo muy pendiente cuando tuvo problemas de salud y por supuesto al momento de su muerte. Saludos cordiales a toda la gente que nos sigue a través de este medio. Y este es el espacio donde fue sepultada, donde están los restos de la Quilbertona. Ahorita las vamos a prender unas veladoras, también las traemos veladoras nosotros también. Ahorita vamos a acomodarlas por ahí, las vamos a prender. Quiero traer este herramienta también para que tengamos la oportunidad nuevamente de estar aquí acompañando a Quilbertona, como decimos al momento de que fue sepultada. Y bueno, pues en esta ocasión nos hicimos que pasar a su servicio para pedirle unas veladoras y por supuesto otro patrón. Quilbertona. 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 Vamos a aprenderle a las veladoras Vamos a aprenderle a las veladoras Vamos a aprenderle a las veladoras La amistad que tuvimos Siempre voy a apreciar cada momento de risa y de los videos compartidos Gracias a ti mucha gente me conoció Tu amor y tu personalidad tan única Tuve la fortuna de conocer y convivir con la otra parte de esa que no se ve en cámaras Eres una increíble persona Me quedo con todo eso Aunque soy de pocas palabras Trataba de visitarte Después de la distancia No me permitía convivir como antes Pero te agradezco por todo Gilbertona Fuiste una parte fundamental En mi rompecabezas de mi vida Vuela tan alto Que solo te adelantaste En este camino A donde todos llegaremos Algún día Descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz